Sorpresivo giro de Nicolás Maduro. Le agradeció a Donald Trump su apoyo al diálogo en plena crisis en Venezuela. En un giro inesperado en su discurso, ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció a su par estadounidense, Donald Trump, el apoyo al diálogo que reiniciaron el gobierno y la oposición. El bolivariano, un actual oponente a Estados Unidos, a sus políticas y a sus presidentes, ayer se mostró más conciliador y protagonizó un inusual gesto de acercamiento en medio de las turbulentas relaciones y de la crisis que vive su país, con una inflación récord y desabastecimiento entre los países. Estados Unidos, en el comunicado oficial que saca el Departamento de Estado habla de negociaciones, que es el concepto que ellos le dan, negociaciones, yo lo llamo como es. Diálogo, dijo Maduro en un encuentro que contaba con la participación de su par de Bolivia, Evo Morales, quien viajó a Venezuela para mostrar su apoyo. Le agradezco al presidente Donald Trump el apoyo al diálogo nacional, dijo Maduro ante su amigo Cocalero. Maduro hizo esta declaración pese a que Washington considera que el país sudamericano vive una dictadura ya que, a fin de presionar por un cambio, Trump firmó el mes pasado un decreto que prohibía las empresas de su país hacer negocios que permitan financiar al gobierno chavista o a la petrolera estatal Vizá. Incluso, el presidente republicano mencionó semanas atrás una posible opción militar en Venezuela, en caso de ser necesario. Maduro agregó que autorizó a Leopoldo López, que cumple arresto domiciliario, para asistir a reuniones, aunque no dio detalles. Sin embargo y más tarde, López negó su participación. Bien sabes arroba Nicolás Maduro que no he asistido a ninguna reunión. Estoy preso injustamente, primero en una cárcel militar, ahora en mi casa, dijo el líder opositor en su cuenta en Twitter tras advertir el riesgo de comunicar su posición. López, que cumple una condena de casi 14 años, espera que las conversaciones avancen sin manipulaciones, con transparencia y se pueda alcanzar un acuerdo. Esa es mi convicción, declaró. El presidente Trump invitó a una cena a sus pares de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Panamá para analizar la situación de Venezuela hoy, antes de la apertura de la Asamblea de la ONU. La invitación a Michel Temer, Brasil, Juan Manuel Santos, Colombia, Pedro Pablo Kuczynski, Perú, Juan Carlos Varela, Panamá, y Mauricio Macri, Argentina, quien no está previsto que viaje a la Asamblea de la ONU y será representado ante el organismo por la vicepresidenta Gabriela Michetti, fue develada por ella en Aguirre Ferré, asesora del mandatario republicano. Todos estos presidentes son críticos del gobierno del gobierno Maduro, pero aún así tienen algunas diferencias sobre la forma en que la comunidad internacional debe posicionarse frente a la crisis de Venezuela. Si te gustó el video, suscríbete, comenta y dale like.